¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya estamos aquí de nuevo. Otro día, miércoles. Como habíamos prometido. Pues nada, vamos a trabajar hoy... Vamos a hacer un directo largo de dos horas, por lo menos. Vamos a intentarlo. Y vamos a intentar trabajar los dos instrumentos. Tanto el piano como la guitarra. Sí, la guitarra con el picado, como estuvimos el otro día trabajando. Con Paco de Lucía como modelo. Pero vamos a trabajar primero piano. Así que vamos a pasar a aula de trabajo de piano directamente. ¿Dónde está esto? Aquí. Bien, aquí estamos. Funciona todo. Se oye todo. Perfecto. Pues vamos a empezar trabajando escalas. Ya sabéis, yo estoy aquí esperando preguntas. Yo voy estudiando piano mientras nadie me pregunta nada relacionado con música. ¿Sí? Bien. Pues a por ello. Venga, empezaremos trabajando escalas mayores. De una octava. Y vamos a intentar corregir, como dijimos el otro día, como estoy aquí poniendo, corregir malos hábitos. Vamos a intentar trabajar que no se nos ponga la forma de garra en la mano para evitar la tensión que eso provoque. Y vamos a intentar tocar con los dedos más, 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 menos curvados. Y sintiendo más en la yema. Aquí, en la yema. Sintiendo la tecla más en la yema. No tanto en la punta, sino más en la yema de los dedos. ¿Vale? Y venga, escalas mayores. Vale. La de re mayor. Bien. La de mi mayor. Perfecto. La de fa. Claro, este empieza con el dedo cuatro aquí. ¿No? ¿Qué era lo que pasaba en la de fa? Ah, no, de momento. La de fa el problema nos lo da aquí, en la mano derecha, que acaban en el dedo cuatro. Sabía yo que había un dedo cuatro por ahí. La de sol. La de la. Y la de si, que dijimos que empezara aquí con el dedo cuatro. Una más, una más. Última. Vale. Luego estarían las de do sostenido o re bemol. ¿No? Que debe tener una digitación bastante especial. La de. Y todas estas que empezarían. Vamos a trabajar con dos octavas ahora, las mismas escalas. Otra vez. Más atentos. Uy, uy, a ver. Vale. En la de re. Vamos a ir a partir de aquí abajo. Bien. Ahora la de mi. La voy a hacer otra vez. Voy a hacer otra vez la de re. No ponemos bien los dedos, ¿eh? Otra vez. No. He equivocado la mano izquierda. Otra vez. Ahora sí. Otra vez. Otra vez. Pues lo he hecho mal en la mano izquierda, pero es que estoy pensando en que en la mano derecha tampoco acabo de atinar del todo, ¿eh? Seguimos probando. Más lento. Bien. Y ya sabéis, ¿eh? Una más. Ya sabéis, ¿eh? Eso de que estoy intentando poner la muñeca más baja para poder sentir más en la yema del dedo la tecla. Y... En la derecha lo incorporo un poco más que en la izquierda, ¿eh? Y luego hay mucho tropiezo entre tecla y tecla, ¿eh? Vale, vamos a por la de mi, venga. Otra vez. Una más. Vale, vamos a por la de fa. No. Vale, no estuvo mal. Otra vez. Bien, otra vez. Una última. Vale, vamos por la de sol. Me he equivocado, mano izquierda. Y acabado no tengo cuatro. Otra vez. Bien. Otra vez. Vale. Una última. Venga, vamos a por la de la. Ahora que toco un poco así rápido, como he tocado ahora, ya me noto un poco torpe. Como que el ejercicio me empieza a controlar a mí, me posee como un espíritu. A lo mejor. ¿Sabes qué? Ahí ya no controlo. A este tempo no, no. Y la izquierda. Sí, lo toco, pero mal, ¿eh? En algún momento el dedo cae entre dos teclas y... Pero bueno, bien. Vale, y ahora la de sí. ¿Cómo era esta? ¿Cómo era este? Empezamos con el de cuatro aquí. Era eso. Otra vez. Una más. ¡Ey! No. Vamos a hacerlo ahora con metrónomo. Metrónomo en marcha. Vamos a hacerlo a 140. O a 150. Vamos a hacerlo a 90, pero corcheas. Vamos a trabajar también el concepto de corchea. Desde do. Escala, escala. Venga. ¿Cómo era esta? Vamos a hacer tres seguidos. Chau, chau. Ahora en Re en corcheas. Otra vez. ¡Ey! Bien. Vamos a hacerlas todas en corcheas. Y luego en tres seguidos. Bien. Ja. Sol. Sol. voy a hacerlo una vez más porque he tenido dudas cuando pasaba por el sí como ahora otra vez error mejor la bien y sí A ver Otra vez Una más Porque he dudado ahora al llegar al Si, al aterrizar en el Si Era, me iba hacia el Do Otra vez Con este Do meñique Ahora, uy, muy que mal Habrá que repetir No, no, hay que hacerlo bien desde aquí Repetimos Bien Vamos a hacerlo a tresillos Me he equivocado Bien, pero otra vez Castigado Ha habido dudas Otra vez Mi Eh, que me acelero Otra vez Me he equivocado Aquí es paso Aquí es donde tengo que pasar el Do 4 Me he equivocado ahora en la derecha Otra vez Y ahora aquí Y ahora aquí Me he vuelto a equivocar en la derecha Aquí, otra vez derecha y de los cuatro, ahora otra vez, castigado derecha de los cuatro, una última ahí bien, la de fa otra vez creo que sí, pero la voy a hacer otra vez bien, la de sol otra vez está habiendo dudas honestidad, ante todo honestidad con uno mismo tiene que salir sin dudas sin dudas, ¿vale? la duda es error cuando se trabaja en escalas ahora sí pues bueno, la clave de fa cortocircuita un poco porque tiene otro patrón me he equivocado voy hablando y también me despisto pero también se trata de eso estos ejercicios hay que poder hacerlos sin pensar tienen que estar automatizadísimos la de la con los catarros con el frío aquí en el hemisferio norte seguimos estamos aquí en Barcelona ha venido una rasca ha venido un frío el otro día en el termómetro de mi coche menos 0,5 por aquí, por estos lares no sé si te vas para los Pirineos aún pero aquí menos 0,5 0,5 negativo aquí siempre el meñique este de la mano derecha me queda debilito tiene que caer con más fuerza a la cajona buenos días bueno, para ti ya casi que buenos días o buenas noches ya por ahí que son las 8 venga, ya tenemos la de la vamos a por la de sí no, me estoy liando las 7 ¿cómo va el estudio? ¿estás estudiando o no? Alan Gaona por favor que este canal es para eso para motivaros al estudio estudia de escucharme tocar el piano, tío esto más que tocar el piano es como... en fin dejémoslo me parece muy bien si quieres escuchar un rato genial pero ves programando tu estudio ¿vale? ¿sí? que tienes que hacer guitarra y piano vale lo tienes todo bajo control bien a ver si es verdad oye una cosa en serio te lo digo en marzo quiero que vengas a decirme que has hecho el examen y que lo has pasado me estás oyendo Alan Gaona ¿sí? 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 en el alumno yo confío en ti pero tío si luego me decepcionas y en marzo no me dices no bueno es que al final vamos tiene que haber pasado algo muy gordo para que no de esto venga ahí a ver si es verdad me lo prometes venga bueno oye voy a voy a pasar a hacer escalas menores hemos hecho todas las escalas mayores desde notas sin alteración bueno a ver como le digo esto partiendo de notas sin alteración ¿vale? así que ya está eso ya está voy a ver un poco de agua ahora voy a hacer escalas menores que al fin y al cabo es lo mismo pero no es lo mismo porque el hecho de que la sonoridad sea diferente cortocircuita la cabeza también en fin agua hay que sed tenemos aquí para rato escalas menores venga vamos desde do venga desde do vamos a hacer las de una octava de momento ui 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 que madre otra vez otra vez Jordi ubícate bien llevo mucho sin trabajar escalas la de mi esta será la rarita claro tengo que pasar pero ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo yo? estoy haciendo el dórico de mi no la escala menor de mi bien vale la de fa esta será la rara vale algo así tiene que ser vale vale la de sol vale la de la esta no tiene problema vale y la de si no no estas no no esta tiene que empezar con el dedo 4 y pasar a dedo 4 esto es muy raro la mano derecha bien pero la izquierda debe ser algo así vale vamos a probar hacer dos octavas ay perdón estamos haciendo menores otra vez otra vez una más y estoy viendo que paso por aquí en forma de garra y no quiero pasar en forma de garra venga vale la de re otra vez vale la de mi bien otra vez vale la de fa hemos dicho que empezamos con el dedo 4 o no a ver no y acabamos con el dedo 4 en la derecha vale dos octavas vamos a hacer la de sol la de la y luego vamos a trabajar la de fa y la de si sol duda otra vez bien una última una más una más una más que hay dudas todavía una más la de la Música Vale, la de la No, la de la no tiene Vale, otra vez Una más, una más ¿Vale? Listo Vale, entonces vamos a enfrentarnos un ratito a la de fa y a la de si Vamos bien y me he equivocado en la última No No visualizo la escala No la visualizo Otra vez No No Me llevo con una nota No, 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 no ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí es cuatro Aquí tres Ah, vale Se invierte el orden Si siempre cambias tres en el dedo tres Luego en el cuatro Luego en el tres En casi todas es así En esta es cuatro, tres, cuatro Cuatro, cambio Tres, cambio Cuatro, cambio Y acabo en el cuatro Ah, qué raro se me hace eso Cambio la mano izquierda es lo de siempre Cambio el tres Cambio el cuatro Y cambio el tres Cambio el cuatro Cuatro, tres Perdón Cambio el tres Cambio el cuatro Cambio el tres Qué raro se me hace también Estos tres dedos No Sería más esto Vale Vamos a hacerlo otra vez La de fa Bien Bien Otra vez Vale Vale Otra vez No Otra vez Otro mal No Aquí tenemos que pasar el cuatro Se me hace raísimo Vale Vale Más agua No puede ser Qué dificultad Es que esta escala nunca la había trabajado Como escala como tal Yo me voy a poner a trabajar la escala de fa menor No, nunca la había trabajado Nunca Nunca Pero nunca es tarde si la dicha es buena Dice O sí ¿Qué es tarde? ¿Qué quiere decir para siempre? Lo decía Neruda Neruda A ver ¿Qué es tarde? Bien, 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 vale, parece que lo vamos pillando. Vale, vamos a mirar ahora la de... vamos a mirar la de Sol, que se me atraganta siempre, esta sí que la tenía más trabajada, pero... Bien, y ahora vamos a mirar otra vez la de Fa. ¡Bah! Otra vez Vale Pues vamos a mirar la de sí Vamos a trabajar un poco la de sí Esta es No La mano derecha es El mismo patrón de siempre Una vez tienes Eso, los dos bemoles Los dos bemoles No, sostenidos, perdón Do y fa sostenidos Vale Vale El tema está en la mano izquierda Que empieza con el dedo cuatro Y nos pasa lo mismo Que con la clave de fa Nos pasaba en la mano derecha Que el patrón no es 3-4-3 Sino 4-3-4 Parece esto La alineación de un equipo de fútbol Vale Bien Así que con las dos manos Podría quedar así A ver 4-3-3-4 Y 4-4-3-4 Estoy hablando de la mano izquierda Otra vez Hay dudas La duda es error Que quede claro Uy, uy, uy Otra vez No Tengo bien cortocircuito en la cabeza Me va a explotar Me va a explotar Me va a explotar No de fa. Otra vez, vale, la de sol. Vale, la de la. Vale, y la de si. No. Otra vez. No. Mano derecha se ha equivocado ahora. Y ahora que ha pasado, mano izquierda. Ah, porque empezamos con el 5 igual. Vale, vale. Entrate. No. Vale, ahora sí. Otra vez. Una última. Una última. Ha habido dudas en la mano derecha. Otra vez. No. No, última. Ahora. Bien, otra vez. No. Vale. Voy a parar un momento de escalas que lleve a tres cuartos de hora aquí. Estoy un poco ya como un poco fuera de lugar. Y voy a trabajar, voy a poner esto aquí. Voy a intentar sacar esto, que es un boogie boogie. Según pone ahí, no se ve el cursor. Sí, aquí. Según pone ahí, es un boogie boogie que hace Michael Nova. Por cierto, vamos a darle me gusta. Y vamos a trabajar este boogie boogie. Que hay un alumno que me ha pedido que quiere tocar un boogie boogie. Y dijimos, bueno, pues vamos a buscar un boogie boogie. Y buscamos este y lo hemos encontrado. Entonces, voy a seguir la norma de Homer Simpson como respecto a la idea de lo que es un profe de piano. Dice, ser profesor de piano, decía Homer Simpson, ser profesor de piano es muy fácil. Solo tienes que ir a una lección por delante de tu alumno. Bueno, pues ahora mismo mi alumno va por delante de mí. Porque la hemos estado mirando, hemos estado mirando el vídeo y sacándolo. Y él ya lo toca los primeros 5 o 10 segundos, los toca ya, yo todavía no los toco. Yo le fui diciendo, mira, aquí está haciendo esto, aquí está haciendo lo otro, pero que yo vea lo que estaba haciendo el vídeo. Y todo eso no significa que yo sepa tocarlo. Y es aquello. Vamos a trabajarlo un poquito y eso. Vamos a seguir la pauta de Homer Simpson. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos... Vamos a minorar la velocidad. Vamos a hacerlo a 0.75. Me suena, ¿eh? Todo esto que ya... que estamos haciendo aquí. Entonces, a ver... Sí, ¿no? Esto es un movimiento de YouTube que va muy bien, la verdad. Va muy bien. Que es esto de poder tirar para atrás solo un poquito, un poquito más, un poquito menos. A ver, quiero ponerlo aquí. Ya está. Vale. Dale al play. Vale. 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 Entonces, vamos a ver si puedo trabajar un poquillo. Esto sería... Uy, tengo una a la derecha aquí. Vale. Vale. Yo ya voy viendo estas notas de aquí, ¿eh? Lo que va siendo. Además, ya os digo que lo hemos estado mirando con... con Jan. Y esto debe ser... Vale. Entonces... Este ya lo tenemos. ¿Es que esto? ¿Cómo lo toca este chico? Michael. Vale. No hay más. Se me hace muy raro. Y aprovechando que estamos trabajando este... este vídeo, este... esta pieza, esta improvisación, en Boogie Boogie, vamos a... vamos a... igualmente a seguir trabajando la posición de la muñeca baja. y vamos a trabajar... vamos a naturalizar esto de... pasar por estas tres teclas, con estos tres dedos que... obligan... ¡eh, eh, eh, eh! Es muy raro. Sobre todo viniendo de esta apertura, ¿no? De una quinta, con los dedos uno y dos, tenéis que hacer esto. Y luego de aquí saltar a aquí. ¿No? Es un... es un... Nunca... yo esto no lo he tocado nunca. No lo había tocado nunca. Como otras tantas cosas, por supuesto. Y aquí hacemos un 2-7. Y fijaos, él... él tiene una... una velocidad bruta, o sea, súper... y súper bien puesto todo, ¿no? A mí esta no me suena. Si lo toco muy rápido, no llego a tiempo. Si lo toco a la velocidad, al tempo que él lo está tocando, a mí no me sale. Ya te digo porque tengo que incorporar este salto, ¿eh? Este contraste entre esta separación de aquí... Claro. Él... Él... Vale. Porque hace el mi y el pasa a mi bemol. Bien. Me imagino que es esto lo que hacía. Vale. Vale. Pues tenemos esta intro. ¿Qué es? Bien. ¿Y los dedicos? ¿Lo estoy haciendo bien, Michael? Sí, yo diría que sí. Sí, yo diría que sí. Bien. ¿Sí? No. No. A ver cómo toca él el disminuido En la mano izquierda, el segundo acorde En la mano izquierda Con los dedos Uno Sí, uno Yeah Ahora miraremos esa bajada Bueno Bueno Se me va hacia el si bemol en la Agua Bueno Apoyarme ahí Creo que era algo así A ver A ver, a ver Aquí Sí Vale Vale Hace una bajada Apoyándose un acorde de do mayor Con la blue note esta Y hace lo mismo Vale 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 Bien Bien, ¿no? Ahí Empieza Se me va para el si bemol Desliza dedo Desliza dedo, ¿verdad? A ver Vale Bien Ahí, mayor Bien 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 Vale Mayor Vale Y ahora viene esta parte Vamos a mirar mano derecha Que aquí la izquierda ya empieza a jugar Vale Hay un faqui Ahí está tocando un mi Bien Este es el patrón que parece que va siguiendo la mano izquierda Adquiere este patrón, interiorízalo, hazlo tuyo Vamos a ver como lo hace con mano izquierda Vale, la digitación Estaba mirando Él usa el índice Yo estaba haciendo Y me va aquí con el pulgar Y luego abre el pulgar Y él está haciendo directamente Vale, lo compro Voy a intentar Voy a intentar Adquirir esta Este patrón así Música Bien. Entonces. ¿Qué es lo que se hace? ¿No? ¿Y este? Vamos a mirarlo Es que estoy viendo la imagen y no me encaja ¿Qué es lo que está haciendo aquí este dormindo? Ah, bueno, que estaba mucho más para adelante Hacía yo que raro Vale Pero Ah, que toca el mi bemol también Yo digo, ¿en qué rato? ¿Solo toca el sol? No, no, que toca el mi bemol El mi bemol Claro Y este re do Los toca con los dedos Tres y dos Vale Vale, ahora mismo esto para mí es rarísimo No, más que independizar Las manos Para que una haga una cosa y la otra haga la otra En realidad de lo que se trata no es de independizar Sino de Sincronizar Pero no para que hagan lo mismo Sino para que cada una haga lo que tiene que hacer En el momento en que tiene que hacerlo Y que una dependa de la otra Pero no porque hagan lo mismo Sino porque 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 A cada uno le toca hacer lo suyo Pero en el momento adecuado Entonces una le da permiso a la otra O las dos van juntas O Porque claro, esto es A la vez aquí Y aquí todo Vale Vale Y aquí tengo un montón de dudas De Ay, ahora este dedo Ahora esto Vale Y esto ahora hay que Incorporarlo y automatizarlo Vale Un momento Porque ya estoy pensando en el siguiente Que me suena Vale Vale Veis, ya va saliendo Ya estamos limando asperezas Y Uno poco a poco lo va incorporando Al principio Os aseguro que al principio Era como muy raro Poco a poco Va generando este automatismo ¿No? Espera Que veis Cuesta reactivar Reactivar Activar de nuevo ¿No? Vale Voy a mirar como es la siguiente parte Esta parte es La mano izquierda Sigue haciendo Izquierda Sigue haciendo Sigue haciendo lo mismo ¿No? Ah, no Y así irá aquí ¿No? Vale Así que para hacer el cambio De posición De la mano izquierda Vas a pasar del Fa al Do En vez de volver al Do Se va al Sol O sea Este es el Este es el automatismo Que hay que incorporar Ahora ¿No? ¿No? Y ya está. Y esto no deja de ser un patrón que debería estar, automatizarse, de manera que yo en la mano derecha, que en teoría es lo que está haciendo Michael Nova aquí, este chico. La mano derecha debería estar improvisando, a su bola. O sea, Michael no está pensando en la mano izquierda. Está, le da el play a un patrón, clic y ala, el patrón se va repitiendo. Me parece interesante ver el cambio cuando vuelva del do alfa. Ah, se va, hacia abajo. Ah, vale. Ah, claro que se va sol, es verdad. Pasa por el re, ¿no? Bueno, me va a saltar por el re. Sí. Bueno, está guay, ¿eh? Está chulo. Venga. Vale, o sea, desde el fa... Bien. Y el sol. Vale. Y esto le permite llegar al do. No. Bien. O sea... ¿Verdad? Música Él lo hace pasando el dedo por encima Me ha parecido ver A ver Sí Y ya Quiero dar el meñique aquí Cinco Para volver a empezar la rueda Vale Vale, vale, vale Bueno Hombre, con esto ya estamos trabajando también la digitación Y todo esto, o sea que es interesante Entonces desde Fa Él hace otra cosa Ella se queda en el Do Vale Y habría que incorporar Mano derecha A luego A luego Un poco más de agua Bien, bien Bien, bien, bien Vamos a probar entonces Una vez más Vale Esta parte ya Vale 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 Lo estaba viendo mal entonces Sexto, ¿no? Vale 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 Y ¿Cómo digita esto? ¿Cómo usa los dedos? ¿Cómo usa los dedos? ¿Cómo usa los dedos? Me he perdido, me he perdido Ah, ya Vale, directamente O sea No 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 Woohoo No 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 Una última No 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 Vale, entonces, ¿cómo es la entrada? Bueno, vais viendo cómo se construye el edificio, ¿no? Vais viendo cómo se va construyendo, miramos la intro, la vamos incorporando, ahora hemos trabajado un poco la mano izquierda, hemos cogido este patrón que probablemente se repite a lo largo de toda la pieza, igual, ¿no? Igual el Michael aquí va poniendo otros patrones, ni idea, nos costaría más acabar la pieza, pero sería más chulo, porque incorporaríamos más cosas, ¿no?, respecto al buggy, y ya está. Ah, entonces ahora sería ya el trabajo de incorporar... Bueno, me ha faltado, de lo que he estado trabajando ahora mismo, en este rato, me ha faltado tocar esta parte de aquí. Esto, ¿no? Que esto es lo que había incorporado. Bueno, había empezado a incorporar... No, 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 no. O sea, si venimos de aquí... Vale, vamos a ver esta mano derecha... Vale, vamos a ver esta mano derecha... Eso es bonito, ¿eh? También... Madre mía, lo estamos viendo a 0,75, ¿eh? Vale, el chico va más deprisa, ¿eh? Oye, Michael, eres bueno, tío. No me encaja esto con las lumbas. Vale. Es eso, ¿vale? ¿Por qué dos toca eso? No, eso es evidente que lo tenga que tocar ahí, pero... Estoy mirando los dedos, ¿eh? Cuando toca este mi a este do, el mi lo está tocando con el dedo dos... Y haces... 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 Sol, do, mi... Vale. Bueno, pero estamos un poco avanzando acontecimientos, ¿eh? Porque yo bastante faena tengo con lo otro... Porque yo bastante faena tengo con lo otro... Y aquí... Y aquí... Fijo, pero... Y aquí... Y aquí... Y aquí... Y aquí... parece que hace algo así, vale que hace algo así, vale Bueno, no veo claro esto. Vamos a hacer desde el principio. No veo claro esto. No. Porque aquí hay débil aquí. Ya tocaba el sol. En la mano izquierda, paréis al do. Vale. O sea, yo ya me noto la cabeza como ya como que hasta aquí, Jordi, no pongas nada más porque se va a derrumbar todo el castillo. Es ese punto en el que dices, vale, vale. Pero sería interesante acabar de incorporar al menos esto. Vamos a asentar un momento lo anterior, la entrada y todo esto. Y quería ver también él con qué digitación toca esto. Si pone que el pulgar o pone el índice. A ver cómo lo hace Michael. Con pulgar. Vale. 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 A ver si es. Lo que había tocado. Y esto es lo que. Vale. Y esta zona de aquí, que sería esto de aquí, todo esto de aquí. Y esto incluso. Todas estas notas. Uf. Esto sí que será más complicado. Habrá que trabajar algo más calma. O sea, requiere de un momento de atención que ya no puedo. Y además me estoy dando cuenta de que él hace la bajada. Pero no se va aquí. Sino que se va aquí. Y yo estoy tocando aquí, eh. Cuidado con eso, eh. Sí. A ver. No. O es que empieza mucho más arriba, bello. Ah, él se va aquí arriba. Vale. Vale. Se hace la luz. Es que tengo el foco este. Que la bombilla se apaga. A veces. A veces. A veces. Bueno. Hasta ahí. Bueno. Aquí no sé muy bien qué hace. Vale. ¿Qué hagas? Vamos a sacar esta mano derecha hasta aquí. ¿Qué hagas? Vamos a sacar esta mano derecha hasta aquí. Vamos a tomar esta mano derecha. El do. Enlace así. Bueno, lo que veo es que pasa el índice por encima del pulgar. Podríamos hacer así también. Me gusta más así. ¿No? ¿Este mi lo volvió a tocar o no? Sí. Buah, esto me va a costar. Buah, esto me va a costar. Ah, pero aquí no toca el sol, solo toca el mi. Pues nosotros vamos a poner el mi y el sol. A ver. Ok. O sea, que incorporando el... No. 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 Música Está costando esta parte, ¿eh? No, no, si va a ser toda la pieza, sí Ya ves, llevamos 10 segundos Ni eso ¡Uhú! Qué bonito Esto Se va aquí Música Bueno, bueno, bueno Una vez Música 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 Vale, vamos a trabajar un poco el patrón en la mano izquierda No, otra vez, otra vez, que no lo he hecho bien Música Música Bien, una vez más Música No 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 Vale Una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Lo que a mí me interesa está claro. Entonces... Lo que a mí me interesa. Y me quedaría acabar de incorporar... Bueno, es que sería interesante acabar de incorporar esta mano derecha de aquí, ¿eh? Escuchadlo varias veces. Es curioso el efecto que crea. ¿En serio que hace eso? Más lento todavía. Música... 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 Lo hace la vez. Música... Espera, ya me estoy perdiendo, ¿eh? Música... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, se acabo de ordenar todas las piezas en mi cabeza. Vale. Tengo que incorporar esto aquí. Vale. ¡Gracias! 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 Vamos a ver Entonces tenemos Vale, es eso Diez segundos Muy bien Vamos a mirar una vez más esto Hasta aquí Y acaba ahí Esta frase Vale Vale Vale. Estoy incorporando la frase a mi vocabulario. Vale. 對. ¡Gracias! 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 Estábamos con las escalas menores, ¿no?, hace un rato. Vamos a parar un poco con esto. Uf, la verdad es que estoy agotado. Seguimos con nuestros vicios. Venga, vamos a trabajar un poco más las escalas menores. Estábamos con la de Fa. Bien, iban por ahí los discos. No. Vale. Otra vez. Pasamos a escalas. Dejamos reposar. Dejamos reposar el buggy este. Los diez segundos de buggy que hemos trabajado. Lo dejamos reposar. Que la cabeza se lo haga suyo un rato, mientras pensamos en otras cosas. Venga. No. 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 Es normal, hombre. ¿No? Es la mano derecha la rata. Vale. Vamos a hacer un rato. Ahora otro lado. Una derecha. Otra vez. Otra vez. Otra. Otra vez. Van la de sol Si es que no Estaba pensando que quería hacer también Trabajar un poco el 2-5-1 Y todo esto En mayor Trabajarlo con escalas Así, vamos a hacer el 2-5-1 de Re Pues venga, el de Re Vamos a trabajar Y la improvisación sobre la escala de Re Para ir incorporando También las tonalidades Porque estas son cosas que no tengo incorporadas A la hora de improvisar En fin, ver muy claro que en Re Tengo el Fa y el Do sostenido Estas están prohibidas Y se sustituyen por estas Entonces Pero no, es que no va a dar tiempo Y quería también hacer un poco de picado De guitarra y todo esto Nada, lo dejamos para mañana el picado Venga, volvemos a hacer Estábamos haciendo escala de La menor No, de Sol menor Ahora sí Volvemos a la de Fa Sol Bastante bien La Sí, la de La no hay problema Y la de Si No, la de Si Empezaba aquí La de 4-4 creo Sí, pero Ah, bastante bien ¿Lo veis? El trabajo anterior Se nota ahora El trabajo que hemos hecho hace un rato Ahora Aflora todo Está todo como asentad Un poco más asentado Aquí Bien No 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 Le doy 4 Mal, la mano derecha A ver ¿Para qué hablo? Parece que por separado Bien No No Volvemos a la de Fa No Mano derecha Ha fallado Ahora mejor Sol Bien La Es que la de La Me la voy a saltar La de Si No Volvemos a la de Fa Vale No Vale La de Sol La de Si No No Vale Otra vez la de Fa No 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 Vale 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 La de Sol La de Si No Y No La de Si Mano derecha Ha fallado Otra vez de do cuatro bien bien vamos a hacer todas las menores desde do más que la correcta ejecución exacta de que todo esté bien quiero la ejecución correcta de dedos de momento, ¿vale? me voy a centrar en dedos ha estado bien, la de re no otra vez controla el ejercicio, Jordi controla el ejercicio vamos a repetirlas todas cuando lleguemos al final Fa bien, Sol bastante bien, la menor y Si no bueno, no ha estado mal todas otra vez Re Venga Mi bien Fa no y no claro, Sol y La y Si No Dedo cuatro mano izquierda no, no, no la ejecución de dedos era bastante buena me he equivocado aquí pero bueno otra vez bien bien, una más ahora sí vale venga las voy a hacer una vez más todas las 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 Música Bueno, sí, sí Música Vale No Música Una más Música Mayor Música Música Hasta ahí puedo leer. Música Ostras, ¿qué es? Música 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 No sé dónde está este do, ahora que lo pienso, a ver... Música 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 Vale, este do de ahí está rayando un montón, ¿eh? Música 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 Sincronizar esto con la mano izquierda, esto va a ser vertido... Música 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 Y eso es lo último... Música 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 Vamos a dejarnos llevar un poco por la musicalidad de todo... Música 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 Y la digitación... Y la digitación... Música Música Vale. Otra vez. Vale. Vale, ahora parece que lo estamos incorporando ya. Vale. Bien. Ajustado, ¿eh? Este ha sido un bache. Una pendiente aquella, un tour medio, un mini tour malé. Ha sido esto. Pues ahora ya vamos un poco de bajada. O ya no hace tanta pendiente. Y luego habrá que incorporar mano izquierda, ¿eh? Bien. 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 con la digitación estoy muy rayado también no me gusta me gustaría más algo así sí que podríamos hacer y tocar el sol también pero bueno no bien bye bye ah sementalizarse con todo esto es la la segunda y la cuarta voz del 2-7 vale 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 ah estoy llegando no vale ahora 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 no tanto pero ya sí bien bien se va dibujando el surco vamos marcando el surco se va automatizando se va automatizando bien bien vale fijaos eh me quedaba perdido hacía esto y decía y a lo que venía porque estaba haciendo con el pulgar a la que incorpora el índice así al incorporar el índice ya he hecho así para que veáis la importancia de la digitación para que veáis la importancia de la digitación es que esta tontería la tontería de hacer así me desconcierta muchísimo es como una cosa más o sea es como a ver vale con el 2 mañana no me acordaré de esto último que estoy haciendo es probable que no me acuerde estoy haciéndolo mucho porque es que a ver si me acuerdo me quiero acordar pero no no me acordaré no mira que no tiene nada igual sí no 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 Y la clave está en acordarme de que esto lo hago con el 2. Vamos a hacer todo el rollo y ya pararemos. Y la clave está en acordarme de que esto lo hago con el 2. Y la clave está en acordarme de que esto lo hago con el 2. Y la clave está en acordarme de que esto lo hago con el 2. Y la clave está en acordarme de que esto lo hago con el 2. Y con esto llegamos a las 2 horas y media de emisión. Son 2 horas y media de emisión y vamos a ir cerrando. Voy a intentarlo una vez más. Vamos a hacer visible lo que estamos trabajando. Estamos trabajando ese vídeo de ahí. Vale, me faltaría incorporar la mano izquierda en esta parte de aquí y tendríamos los 10 primeros segundos de la pieza en sí misma. No está mal, pues nada, 2 horas y media de estudio, de piano, un poco de escalas, un poco del buggy buggy, 10 segundos de 3 minutos y poco más que decir. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir del aula de trabajo fuera de aquí y ya está bien. Bien, pues lo prometido es deuda. Ya hemos hecho la sesión de hoy de miércoles, 2 horas y media de trabajo. Mañana, jueves, volveremos por la mañana aquí, por la mañana aquí desde Barcelona a hacer, pues eso, horita y media, 2 horas más. ¿Vale? Pues dicho esto, cerramos, gracias a todos los que os habéis pasado por aquí y nada, nos vemos en Tokio. Hasta luego.